¡Felicidad o tristeza! ¿Pero por qué Bieber rompe en llanto afuera del departamento de su prometida? De acuerdo con Infobae, el cantante fue capturado limpiándose las lágrimas mientras hablaba por teléfono sentado afuera del apartamento de Highlight en Nueva York. Aunque no se sabe con quién mantenía una conversación el artista, se lo puede observar muy conmovido, lo que generó todo tipo de especulaciones. ¿Qué es el cantante? Una discusión con quien conquistara su corazón. Minutos más tarde, los enamorados se subieron a un helicóptero y viajaron a encontrarse con los padres de la joven. Stephen Baldwin, padre de la joven, ya había dado su bendición a la pareja y expresó su felicidad por el compromiso en las redes sociales. Así mismo lo hicieron la mamá y el papá de gestión. Lo cierto es que las jovenas vivan un intenso romance, y quizás él interpretó necesidad de descargar sus emociones. Antima Antima